No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Ustedes hemos jugado Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadaver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer ¿Cómo dice? Si yo muero primero es tu promesa Y escribiré la historia de nuestro amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?